... ...así suena la invitación musical que los obispos españoles... ...hacen para participar en la peregrinación europea de jóvenes... ...el próximo mes de agosto en Santiago de Compostela, España. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar... ...su autor es un músico con 27 años de experiencia... ...el guitarrista y vocalista Rubén Delis. Yo quería componer una canción en la que reflejase un mensaje de decir... ...joven, levántate, sé testigo, aúpa. ¿Qué es lo que tenía en mente? Las gaitas, que son un instrumento súper característico gallego... ...rock and roll, un carácter ahí de empujar. Tú escuchas la canción... ...pararán, pararán, parará... ...no te puedes parar. Y por eso ven a Santiago. Rubén Delis es un músico y compositor de profunda fe... ...pero no hace música religiosa, sino música con mensaje. Yo siempre tengo una... ...un... ...tengo dos eslogans, uno, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y siempre además lo hago así cuando voy a dar las alas con los chicos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Y otra es que vivir la vida sobrenatural de la forma más natural posible. La peregrinación europea de jóvenes a Santiago... ...será del 3 al 7 de agosto... ...y todavía existe la posibilidad de que acuda el Papa Francisco. A Rubén Delis le gusta describir al Papa en términos musicales... ...como un artista del pop más sencillo. Todo el mundo ama a los Beatles, un jazzero, un rockero, un bluesero. Y las canciones de los Beatles, Javi, tengo una guitarra aquí... ...mira, dos acordes. Punto. Lo sencillo es lo más bonito. Ed Sheeran. ¿No? Sol, mi menor, do, re. Pues fíjate, esos dos ejemplos, musicalmente hablando... ...llenaron estadio los Beatles y ahora Ed Sheeran con él y su guitarra. El Papa Francisco es igual, con su cercanía, con su manera simple. Abraza, el mundo lo quiere por eso, por esa simpleza, ¿no? Rubén Delis está preparándose para tocar su canción... ...ante decenas de miles de jóvenes en Santiago de Compostela. Será una actuación con una sorpresa musical... ...gracias a uno de los mejores artesanos de guitarras del mundo. Vale la pena estar atentos. ¡Ven a Santiago! ¡Ven a Santiago! ¡Te espero aquí! ¡Ven a Santiago!